Beyoncé y Jay-Z son una de las parejas más célebres de la música en todo el mundo. La cantante conoció a su amado en 1999 y el romance se hizo público en 2004. La pareja comenzó a salir cuando Beyoncé tenía 21 años y contrajeron opcias a partir de abril del 2008. Además de ser marido y mujer, ambos son socios de Tidal, una plataforma de streaming de canciones y videos. En 2012 llegó al mundo su hija Ivy Blue Carter. Sin embargo, no todo ha sido felicidad en este matrimonio. A través de una entrevista muy personal para The New York Times, a finales del 2017, Jay reconoció que le fue infiel a Beyoncé. Un negocio fallido también en 2015 en su empresa fue la antesala del engaño del cantante. El artista dijo que la música le sirvió de terapia a ambos y así pudieron recuperar el momento más difícil de sus vidas personales. El resultado fue los álbumes Limonada para Beyoncé y 4.2.44 para él. La cantante habló sin censura de la traición y hasta del amante de su esposo, mientras que Jay-Z pidió perdón. El punto final de la crisis fue un tatuaje que la pareja se hizo en el dedo con el número 4 y luego el nacimiento de sus gemelos, Sir y Romy, en 2017. La pareja sigue cosechando éxitos con su gira juntos, out here to tour, y su amor cada día crece más. Aquí hay que felicitar a Beyoncé por haber perdonado a una infidelidad. Manita arriba si crees que tú no podrías perdonar una, o manita abajo si lo perdonarías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!